Estoy en vivo para Noticias J.M., en vivo para Noticias J.M. Hoyito, bueno, ¿cómo te sientes para el día de hoy a ejecutar el carril? Bueno, maldito bendecido, gracias a Dios, con muchas ganas de poder complacer a un público, a un pueblo, que me ha esperado con muchas ganas. Bueno, se dio el momento, gracias a Dios, después de 12 años, y aquí estoy por la bendición de Dios. Bueno, con esa bendición de Dios, hoy piensas ejecutar bien la carril y obviamente llegar a la final para obtener así la broma. Claro, esa es la idea. Si Dios me lo permite, es su voluntad de poder llegar, pues que sea la voluntad de Dios. Estamos listos para hacer una buena presentación y complacer a un público que se lo merece. Bueno, ¿cómo te sientes con este apoyo de la gente, el vallenato y también extranjero que vienen a apoyar? No, excelente, excelente, manito, gracias a Dios que coloca la gracia, coloca la gracia en uno y bueno, eso es bonito que el pueblo lo quiera a uno. Dicen las palabras que la voz del pueblo es la voz de Dios y hoy nuevamente Juan David Herrera, a pesar de un largo tiempo, pues el respaldo de la gente sigue siendo el mismo.